Aquí en Mañana y Media, a Patricia Páez, directora del SIC Padre Mujica, aquí de Río Turbio, porque tenemos actividades, como siempre, en el SIC. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buen día, Marcelo, para vos y para toda la audiencia. Patricia, ¿tenemos actividades allí en el SIC? Sí, en el SIC no, la verdad que tenemos una actividad en el comedor municipal. Ah, perdón, en el comedor municipal. En el comedor municipal, tenemos, en realidad estamos invitados por la Dirección de Economía Social a participar de la serie de emprendedores que se va a estar realizando este domingo, a partir de las 17 horas, en el comedor municipal. Bien. Como siempre, tratamos de compartir espacios y actividades con todas las direcciones, en esta ocasión nos toca compartir ya por segunda vez con Economía Social la feria de emprendedores que ellos organizan mensalmente. Y nosotros nos vamos con los chicos de Punto Digital. ¿Acompañan, así? Participar un rato, sí, acompañamos un rato porque también se da que por ahí a la feria van los chicos, obviamente. Claro. O van los papás con los chicos a ver qué es lo que hay para comprar o a ver qué lindo que hay para mirar y por ahí los chicos a veces se aburren un poco, entonces van directamente al área de Punto Digital y ya los papás pueden estar más aliviados mirando lo que ofrecen los emprendedores. Claro, claro. Bueno, allí va a haber entonces tarde de juegos con computadoras y toda esa cuestión. Sí, lo que ofrecemos siempre desde el punto digital es un poco de actividad recreativa. Acá no se puede dar mucho lo de las capacitaciones ni ninguna otra cuestión, pero bueno, tratamos de estar compartiendo siempre en todos los espacios que nos invitan, en todas las actividades que nos invitan. Y bueno, están con esta posibilidad, van a ver Xbox, van a ver computadoras, para que los chicos vayan a jugar un ratito y tengan un domingo, una tarde de juegos, recreativa, mientras que están mirando también y comprando quizás en los testán que van a tener los emprendedores. Hay más de 20 emprendedores, artesanos, gastronómicos, así que bueno, igual, obviamente invitarlos a que vayan a todos, a que vayan a dar una vuelta el domingo a las 17 horas en el comedor municipal, para ver qué propuestas nos traen los emprendedores, como siempre, cosas muy lindas, cosas muy ricas y accesibles para que puedan cebarse en la tarde del domingo. Este, esto, esta actividad, ¿de qué hora, qué hora es? De las 17 a las 20. ¿En el comedor municipal? En el comedor municipal. Bien, el comedor queda allá abajo en los pabellones ahora, ¿no? En el barrio minero, sí. Sí, barrio minero, claro, allí. Patricia, pasando a otras cuestiones, bueno, ¿qué actividades están, bueno, se están haciendo todas las actividades comunes que se hacen siempre en el SIC? ¿Hay algo nuevo o hay algo que no se esté, que no esté en actividad? No, 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 estamos con las actividades normales, hasta ahora, los chicos de punto digital son los que más se mueven esta semana, estuvieron toda la semana acompañando a los chicos en la Casa de las Juventudes, siempre llevan sus propuestas hacia otras instituciones, la misma propuesta que tienen acá las van llevando a otras instituciones para que todos puedan acceder a estas herramientas que tiene el punto digital, que por ahí a veces no pueden llegar por los horarios, por la lesanía hasta acá, hasta las instalaciones del SIC, entonces la propuesta es ir llevando cada tanto a otras áreas y a otras instituciones todas las herramientas que tenemos acá para que todos la puedan disfrutar. Claro. Y la semana que viene, tenemos la semana previa al aniversario del SIC, este año ya cumplimos 11 años en el SIC. 11 años, mirá vos. El 21 de septiembre, sí, así que tenemos una semana de... es como darle una vuelta de rosca a la semana. Claro. No son grandes actividades ni grandes cosas, pero bueno, sí, obviamente la ornamentación, la institución por dentro, cada área va a ornamentar en el marco del aniversario, por ahí se van a hacer algunas actividades como diferentes, solamente por el objetivo de festejar el aniversario del SIC. Tenemos programada una salida, pero bueno, estamos viendo que el clima no nos va a acompañar, parece, así que bueno, estamos ahí viendo un plan B, porque la idea era el día jueves, 19, poder ir a la plaza, todas las áreas y todo el personal del SIC de los dos turnos, hacer más o menos todo lo que hacemos o a contar más o menos todo lo que hacemos acá en el SIC en la plaza. Claro. Hacer un poco de promoción, hacer un poco de recreación, ir con las actividades físicas, ir con el área de salud, ir con el punto digital y todo el resto del equipo, como un festejo en la plaza, todos juntos, colegir a las salas anexas, que también son parte del SIC, así que, pero bueno, no nos está acompañando el clima, así que estamos viendo qué es lo que podemos hacer acá, o sea, no vamos a dejar de hacerlo, pero estamos viendo el lugar, nada más, nos faltaría confirmar. Claro. Bueno, también las actividades de, bueno, de médicos allí, ¿siguen en pie? Sí, todo normal, 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 en el turno mañana, en el turno tarde, como se vienen dando siempre, los turnos en el mismo horario, no ha habido modificaciones en el área de salud. Bien, ¿qué médicos están atendiendo allí generalmente ahora? Médicos generalistas, está el doctor Kirik, que está martes, jueves y viernes, está el oftalmólogo, bueno, él está ahora de carpeta médica, pero ya la semana que viene arranca de nuevo, de forma normal. Ajá. Tenemos odontología en el turno mañana con el doctor Diego Álvarez, en la tarde con la doctora Liliana Galarza, con odiología, psicomotricidad. Ah, mirá. Psicología. Tenemos un día donde se hace estirometría a demanda, a la tarde a partir de las 14 horas. Bueno, el servicio de vacunación, enfermería y control de niños, que funciona siempre de forma normal, en el turno mañana hasta las 12 del mediodía. No sé si me está faltando alguien, me quiero olvidar. Ah, y Karina Muñoz, que es la fetra, que ella hace el turno mañana, de lunes a miércoles, por la mañana, y los jueves por la tarde, y los días viernes aquí en el enzuleado. Bien. Son todos los profesionales que tenemos. Mirá, aquí me preguntan, ¿cómo hay que hacer para sacar turno, o es por orden de llegada? No, los turnos se sacan, para médicos generalistas, todos los días, o sea, los días que atienden en realidad, martes, jueves y viernes, se sacan en el día a partir de las 7 y 15 de la mañana, por teléfono, únicamente. ¿Todos los días? ¿A qué hora? A las 7 y 15 de la mañana. Ah, 7 y 15, hay que llamar por teléfono. Hay que llamar por teléfono. Los días que atiende el doctor, porque es en el día nada más. Si atiende el martes, llaman a las 7 y 15 y le dan los turnos para el día martes. Bien, bien, bien. ¿El teléfono como para que tenga los oyentes igual para llamar? 4-23-0-37. ¿4-23? Sí, 0-37. 0-37, bueno, bueno. Así es. Patricia, bueno, entonces, esta actividad de punto digital, acompañando a ustedes a la feria este fin de semana, este domingo. Este domingo. Eso por lo pronto. Estamos invitados a que vayan a darse una vuelta el domingo al comedor municipal, en esta feria de emprendedores, que organiza la Dirección de Economía Social, en la que estamos invitados con punto digital. Además, bueno, punto digital obviamente va a tener el espacio recreativo para todos los chicos que quieran pasar el domingo por ahí. Así que, bueno, los invitamos a todos en el horario de 17, 17, perdón, a 20. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Te agradecemos mucho la atención de siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamar y dejar de sentir todas nuestras actividades. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno, eh...